Tremendo el que va a recibir el colombiano Nunca lo veo el arquero, se la lleva con la cabeza Es amarilla, mínimo A esa velocidad, ¿sabés lo que es? Esta es divina, mirá, mirá, ¿estás bien? Mirá, 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 vamos carajo Vamos, eh, y ahora seguís Está muy bien el colombiano, eh Cuatro casos más, Gary Cahill También va a hacer el gol de cabeza Pero se va a llevar este regalito Ahí arriba En un partido de Chelsea frente a Barcelona Sale largo y lo lastima, eh Lo lastima feo a Cahill Fíjate, fíjate el golpe en la nariz, mirá, eh Nunca ve la pelota, pumba Ahí llega las manos del arquero del Barça Golpeando en la cara directamente o en la nariz Al veinticuatro ¿Sabés que nos está viendo también Flor Seijas? Un beso, Flor Seijas Que también promete que va a traer algo para comer Muy bien, Flor Ahí ya tiene la parte de dulce La parte de dulce Y anda bien, anda bien Sí, sí, el dulce La mesa dulce No, ¿cómo que soy dulce? No, no, la mesa dulce Ah ¡Pauliño! Ahí va Pauliño Ahí, ahí, ahí ¡Uy! Uy, la piña que se comió En la cabeza Yo me río ahora, perdón, ¿no? Pero le erró a la pelota Y le metió una trompada Y quedó de pie ¿Cómo hizo para quedar de pie? Ahora empieza a caer el caer, caer el caer ¡Pobre Pauliño! En la nuca le da, ¿no? A ver ¡Uy! Medio de oreja la nuca, ¿no? De todo el lado le dio ¡Qué ñapi se come! ¡Uy! Pero piñón, ¿eh? No te pelees con un arquero Que no te pegue un arquero Nahuel Benítez San Lorenzo le va a ganar Hoy cruza un a cero Pero atención, ¿eh? Atención Porque El choque es feo Contra ¡Ay! Contra Torrico, ¿eh? Se rompe los ligamentos, ¿eh? Se rompe los ligamentos Ramón Díaz Es el Entrenador San Lorenzo Se rompe los ligamentos Contra Torrico, ¿eh? ¡Ah! Qué doloroso este gol, ¿no? Para el pibe Benítez Porque mirá Define Pumba Choque Rodilla Rotura de ligamentos Y gol Y triunfo un a cero encima Todos juntos, ¿eh? Todos juntos ¡Ah! Todos juntos Queda un caso más Y se va a dar Miglionico Colón-Chicago Cuando sale El arquero César Velásquez Le mete una piña Pobre Miglionico Qué buen detalle Que nos da la producción Por esto El partido se suspendió Que terminó totalmente dormido Miglionico Ah, bueno Es un centro de la cabra Delgado De Javier Delgado Del uruguayo Para Miglionico Que también es uruguayo Y el partido se suspendió Por este golpe Cuando ves que los jugadores Rivales y compañeros Empiezan así Sabés que el panorama Es complicadísimo Es que estaba Estaba planchado Pobre Mirá, mirá, mirá Cabecea ¡Ay! En el aire Lo agarra Qué doloroso Y Velásquez Buscando la pelota Claro, obviamente Buscando la pelota Le mete una piña Que lo duerme A Miglionico Uy, mirá Y la camilla Se le cae a los jugadores Desesperados Los jugadores Para llevarse a Miglionico Que lo tenían Totalmente groggy Parte de la desesperación ¿Viste? Mirá, ahí está Castaño y Suárez Qué complicado Mirá, el carrito No quisieron ni esperar Al carrito Se lo quisieron llevar Solo y sube El carrito Es Esto